Bueno, y es que de hecho, con esto del Road to Rango S, quiero comentarles que ya tengo... El video que iba a salir hoy iba a ser de hecho de Road to Rango S, pero como tuve que ir al hospital por la consulta que tenía... No llegué a tiempo, ¿ok? No llegué a tiempo, entonces petarría. ¿Va a salir un nuevo personaje? En el cambio de temporada sí, debería de... O sea, es lo que ha pasado siempre, entonces no tiene por qué no pasar de nuevo cuenta, ¿verdad? A ver, para los que vieron la composición de triple rojo, ya deben de saber por qué agarra el Denki, porque tenemos triple rojo, claramente. Y por qué está rotísimo el Denki con otro rojo. Entonces, bueno, con dos rojos, creo. ¡Oh, por Dios! Ahí está. ¿Abatido? Les digo, está rotísimo el Denki con el triple rojo. Uy, creo que a ese no le pegué, ¿verdad? No, a ese no le pegué. ¡Ups! ¡Ah, le falló otra vez! Bien. Voy a tirarme esta cosa. Bien. Les digo, está roto el Denki, triple rojo. Pega muy rico. Me cabrón, me asusté. ¿What? Todo lo que atraviesa. ¿What the fuck? ¿Vieron todo lo que atravesó esa cosa, güey? Ya me quedo aquí. Y de hecho, pega tanto y solo lo tenía nivel 4, eh. Por cierto, ¿eh? Como va tu curioso, crack. Escucho a alguien. ¡Qué asco! Me da el Denki triple rojo. ¡Qué asco! ¡Qué poderoso es! No me lo puedo creer. Malizet. Es fuertísimo el Denki triple rojo. Es que es, maldita sea, fuertísimo, güey. Es muy, muy fuerte. Ay, se cayó. Bien. Les digo. Les digo. Ustedes, júntense conmigo, güey. Ustedes, júntense conmigo que yo les puedo pasar truquitos, ¿eh? Que yo les pongo monos guapetones. Muchísimas gracias, guacho, por la suscripstancia, viejo. Acá en Twitch. Muchas gracias. A ver. Ocupo una mochila, por cierto. ¿Así va, Sidin? ¿Venga? Sí, es que el Denki triple rojo es te pescas a uno y te pesco loyo, le dices, prácticamente. Con Denki, ¿se mejora la A o la B? Eh, si lo traes en triple rojo, no importa, la verdad. Si va solo... Uy, mira. Si va solo el Denki, yo te diría que la A. A mí me gusta más mejorarme el Alpha. La verdad. No, Tsuyu, no cometas ese error, Tsuyu. Ah. Se pasó la lanza. No llegó. A ver, voy a tirar este. Para curar a mi equipo. Ahí está. LOL. Bien. Bueno, voy a curarme. Por Dios. Denki, qué poderoso, viejo. Denki, qué poderoso es, viejo. ¡Garrice! Ah, sería, sería. En este mapa yo maxio la beta. Pues sí, podría ser también. No me lo puedo creer. Sindicato Whisky, perdóname. Diez membresías acabas de regalar en YouTube. Nah, Sindicato Whisky. Muchas gracias, gente. Es que hoy voy a salir papeadísimo. Hoy salgo papeadísimo. Hoy no como, viejo. Hoy meriendo. Sube, peloto. Hoy meriendo, seno. Es más, ni siquiera necesito ir al baño para volver a comer, viejo. Hoy traigo todo. Muchas gracias, viejo. Y por esas diez membresías. Te la rifaste, wey. Muchas, muchas gracias. Muchas, muchas gracias, wey. La verdad. No, chavales. Es que... Caramba. No sé, no sé qué voy a tener que hacer. No sé qué tengo que hacer más bien para poder agradecerles todo el cariño que me están dando, wey. What the fuck. Diez membresías, wey. Diez, cincuenta. Y luego acá, suscripciones en Twitch. Me llevo la kill ya gratis. No, mi gente latino. Este día, este día está siendo más que épico, wey. Este día está siendo más que épico. Muchas, muchas gracias por esas diez suscripciones, wey. Te la rifaste muy cañón. Muchas, muchas gracias. A ver. ¿Dónde podrá ser el último, wey? Ya lo vemos. Oh. ¿Dónde quedó? Muchas gracias por la suscripción. ¿Dónde estaba, wey? Hasta ahí arriba. La neta, muchas gracias, wey. Déjenme. Ahí está. Game Seto. Pues así salió nada más. Con puras wins. Diez membresías. Y como cinco kills. Let's go. Viva el sindicato. Viva el sindicato. La neta. Ay, ay. Muchas gracias. Agradezcale también a todos los que le trae la suscripción. Porque fue de maravilla, la verdad. Es lo que pasa. Mira, voy a regresar a mis orígenes, ¿ok? ¿Por qué le bajaron la vida a 300? Porque era demasiado poder. Era demasiado poderoso el All Might. Oigan. ¿Quién más de ustedes está cerca de llegar a Rang S? ¿O quién de plano dice yo ya no llegué? ¿Quién, quién, quién? A ver, díganme. Wattashima Kimio. ¿Este quién es? ¿Quién es? Lo quito, lo quito, pero... Ese va como... ¡Ay! ¿Por qué no le tiene? Ya ven, lo quito, pero... ¿Por qué no le pego? ¡Ándele! ¡Oh, su madre! Ok. No sé qué pasó aquí. No sé por qué no le pegaba a este Twice, we. Pero bueno. Ahí está. ¡Level! ¡Mamé! No sé por qué no le podía pegar el Twice, we. Curioso, como Jorge. Pero bueno, nos llevamos. Una killing, winning. ¡Mamé! Ahora traemos el Triple Tank. El Triple Tang. No, está peleando mi equipo. Y ya parmeando. ¡Mamé! A ver. Utilizando habilidades para formar más rápido. Claro que ya. Mashedigo.com.nmx. Let's go. Unragista ahora mismo y obtén... Nada, porque no es absolutamente nada. ¡Level! ¡Oh! ¡Júntense! No, pues, júntate tú, no, we. Ahí voy. ¿Están peleando? No sé si están peleando. ¡Moment! ¡Moment! Vamos a farmear un poquito de esto. Y pues ya nos maxiamos la Alpha de una vez, ¿no? ¡No! Acabo de decir. Nos maxiamos la Alpha y tiran un Alpha ahí, viejo. Tiran un Alpha ahí. ¡Qué manquiote! ¡Qué manquiadote! ¡What the hell is that? Venga, no ocupo una mochila, we. Ahorita que lo pienso. ¡Y ata! ¡Oh, que le, oh, que le, oh, que le. Ahí voy. Venga. Si ocupa una mochilita, pero aún no se los madraso. ¿Quién le pega a mi compa? Es un daño morado, entonces. No le tengo miedo. ¡Oh, que le hagas! Y aquí le pega a mi compa. Un batido. Gracias. Un batido. Bien. Muy bien. Bien. ¡Amaizo! Bien. Mis queso. Ocupo una mochila mejor. Venga, a pelear, eh. Pensé que estaban peleando. No, ok. No, ok. Oh, my goodness. Hahahaha. Ow! Está casi muerta Bien Ay, le fallé Bien Ay, ay, ay No 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 Vamos Me acuerdo Todo listo Ya no ocupas agarrar la tarjeta Con que pases encima de ella el agarro Refresh Yo ¿Dónde? Acá atrás Dale, dale Claro, el chigarrata Ups Bien Otra chigarracón ¿Y el chigarratón? Se fueron los otros dos, ¿verdad? El chigarratón no vi dónde quedó Ahí está el mirio Pero intuyo que el chigarratón se fue, ¿no? Power up Bien, bien Ay, se la robó la Chuyu No me lo puedo creer Qué rata Hijo de su madre Otra vez Otra vez ese chigarraki, güey Chigarraki Eh Diablo What the hell What the hell Ay, güey Porque ese chigarraki no dejaba venir conmigo Por Dios Eh No funcionó Ese chigarraki Wenchare Ese chigarraki Nunca dejó de ir por mí, güey No la vio No la vio A la Chuyu, claro A la Chuyu Esa es la que le tiene que dar Te lo juro Yo pensé que el Baku Era el equipo De la De la De la Toga, güey Oh Ya lo copió Yo creí que el Que el Baku Era equipo de Toga Y la Chuyu Estaba sola Digo, la Chuyu Era equipo de De Baku A ver No creo que le sepa La otra Toga, eh Bien Güey Y esta pelea voladora, güey Y Y Ay Ay Lo jugó muy bien Sí, estamos lleno Lo jugó muy bien Bienvenidos a la gente De TikTok Me salieron muchos Que se habían unido Y yo no los había visto Perdóname ¿Viste la avenada Del año? Porque yo sí fui No, no fui a la avenada De año No fui a la avenada De año Lo destruyó un poco A ver qué tal Uh, la, la Doble equipo Doble equipo aquí Podemos polear un poquito Creo yo Y si no Nos vamos a tener Que ir para La prisión Back Mira, a ver Oh, estoy solo Estoy solo Oh, fuck No mames Cabrón Bien Gracias Deku Mierda Lo queo Vamos a curarnos Un poquitín Es lo mejor Tal vez Vale, no pasa nada Trancas Boys A ver si me cerró El chat de YouTube Ahí está Silly One time Diablo Que dan seis equipos Ya, wey What the hell Asuri, asuri Afortunadamente No me remataron Gracias al Denki Wey El Denki Hizo que no me remataran Y aquí salen Civiles en la playa Entonces No me llovían No Nada Creo que no tengo mochila ¿Verdad? Nada Ok Nada Ok Venga Tres cajas Y nada Tranqui, tranqui No pasa nada Literalmente No pasa nada Bien Nada Cinco cajas Absolutamente nada Venga, venga Traemos racha Traemos racha No, no, no Sí Ahorita saliendo Compran la lotería Ahorita saliendo Compran la lotería Ya por fin Aquí hay Hay civiles Viejo Ya si no me topaba Ningún civil tirado Allá atrás Tengo otra cajita ¿Verdad? Ahí está Bien ¿Qué les costaba? ¿Qué les costaba Aparecer antes? Por Dios Solo nos falta uno Un civilcillo Por ahí Un civilcillo Ay, su tarjeta De hecho Bien 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 Algo fenomenoide Ahí tienen Pues bueno Max ya digo Carry and Inc Esta es para la Tsuyu Esa es para la Tsuyu Espero no lo haya agarrado Level up Vamos a agarrar otro A ver si nos sale algo Sí, sí nos salió Y si nos salió Bien Ok Uf, cabrón Me asusté Alpha ya lo ocupo Pero yo aquí tengo Pero yo aquí tengo una Alpha Para el El Deku Bien ¿Oreni Okose? ¿Es cofre dorado? No, cofre normal Pero bueno Vamos a... Oye, güey Tengo Tengo... Tengo tantos mugreros ¿Cuota? Pensé que estaba Cuota ahí, güey Tengo una cantidad De mugreros En tarjetas No me los voy a dejar así Nada más Porque hay gente A ver Con cuidado, con cuidado Venga, ahí están Uf Espérate, Dinky Tú me salvaste ahorita, hijo Venga ¿Cómo tengo tantos potis de vida Y solamente una de escudo, güey? Que alguien me explique No, ¿qué hiciste, Articuno? ¿Por qué has visto Buscar un Dinky Adentro de una casa? Está en el top Tres peores decisiones Que puede hacer ¿Sabes qué es lo peor? Iba por una aurora Que había, güey Oh ¿A qué se la tuerca, hombre? Poniendo gorro Qué pelado, hombre ¡No poniendo gorro! ¡Ay, maldito! ¡Aj, man! Puede ser ¡No poniendo gorro! ¡No poniendo gorro! ¡No poniendo gorro! ¡No poniendo gorro! Es que no se porque no tengo escudos grandes, por dios, que manqueada. Imagínate que falla todo. Ocupo escudos grandes, ocupo escudos grandes porque no puedo estar peleando con pequeñitos. De hecho, yo no tengo escudos, el diablo. Si levantan. Gracias. Me pegaron de arriba, ¿verdad? ¡Eh! ¿Qué me está pegando? Bien. No sé qué me estaba pegando. Ramatil. Vientos. Una kill al menos. Ojo por escudito. Gracias. 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 Ahí voy. Vete ahí, Artiguno. Bien. Bien. Por fin escudos. Bien. No, Cheyenne. Tengo un favorable, sí. No. A ver. Sé que Cheyenne marcó la rotada, pero no. Tal vez no tuvo que haber rotado. Solitario. Venga. Venga. ¿Ya gané el Davi? Utilizó Plus Chaos, pero luego ya no lo vimos. No. 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 Una killa. No. 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 ¡Suscríbete al canal! **** ¿Qué? ¡No dejen de llevarse al Daby! ¡No dejen de llevarse al pobre Daby! ¡Suscríbete! 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 ¡Espera, espera, espera! ¡Tranquilos, tranquilos, tranquilos! ¡Tranquilos, aquí está papá, chavales! bien y ya que se relevió ah chale perdí una kill pero bueno victoria que remontada me acabo de pegar por dios maxiático que bueno que sos boludo que remontada chavales que remontada pegué